Este es Milenio 3, termina Garrusel, se apagan las luces y aquí estamos Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez y nuestro lugarteniente, don Javier Rodríguez, a los mandos técnicos. Menudos nombres, ¿verdad? Tío Garrampa, Hombre del Unto, Tío Sain, el Salliner. Hemos recibido, parece mentira, un montón de mails hablándonos de la verdad, del mito, de la historia, de qué hay de cierto y qué hay de leyenda urbana, como diría Katia Rocha, en torno a estos personajes que quizá el inconsciente colectivo los recuerda como harapientos, siempre con un saco. El mito del Hombre del Saco, que hoy descubriremos que es real, y el mito del Sacamantecas, que también descubriremos que es real, se entremezclan, se juntan, los chupasangres, los escondeniños, el carro del tío difunto. España entera, y vamos a hacer un auténtico análisis antropológico e investigativo, está llena de la presencia, de la sombra, de estos individuos. Y nos queremos preguntar, y hemos querido indagar, para mostraros, cuáles fueron los que realmente fundaron esta historia. Cómo se llamaban, dónde vivían, qué es lo que hacían, cuáles fueron sus horrendos crímenes. Hacia las 8 de la mañana, de un 11 de mayo de 1881, en el polvorín viejo, de la ciudad de Vitoria, se ponía fin a un personaje de leyenda. El garrote vil, giró varias veces, esas tuercas oxidadas, y se desmembró la cabeza, de Juan Díaz de Garallo. Tenía 60 años. Entre 1870 y 1879, mató a 6 mujeres, y las evisceró. De ahí nace, de ese personaje en concreto, la historia de los sacamantecas. Y es que el campo a la vez, se convirtió en lugar, donde campaban las leyendas. Como no se le atrapaba, poco a poco, iban adquiriéndose propiedades casi imposibles para un ser humano. ¿Quién era el sacamantecas? Se veían cuerpos, de algunos jóvenes, abiertas en canal. Les habían quitado el unto, las grasas. Se empezaba a especular con que alguien las estaba vendiendo. A boticarios de pocos escrúpulos, a enfermos de tisis y tuberculosis. Se creía ya en aquella época, hablamos de 1870, se creía que esas grasas, si eran de personas jóvenes, y estamos hablando de nuestro país, de España, y de no hace mucho tiempo, curaban algunas enfermedades muy dolorosas. Y también, se establecía un conflicto. Era en aparecer la gente acaudalada, la que pagaba a esos siniestros personajes, para encomendarles ese sucio trabajo. Matar, sacar el unto, y así poder curar. La historia de la afición desmedida, grotesca, y un tanto macabra, hacia el sebo de los niños, no es nueva. Esto sí que no es nuevo. Si nos remontamos ni más ni menos que a obras inmortales de la literatura, como es la Celestina, veremos que en algunos pasajes, Parmenó habla del mantillo del niño. El mantillo del niño, que aparece en varios recetarios brujeriles, era precisamente eso, precisamente eso, la parte epitelial, la tela, el tejido, que cubría algunas zonas del estómago. Esas mantecas, vamos a llamarlo así, se metían en sacos. Y estos personajes, según cuenta la leyenda, los llevaban y transportaban en carromatos, o a pie entre las montañas. ¿Os acordáis de Manuel Blanco Roma Santa, y el hombre lobo? Le dedicamos un programa, hace no mucho tiempo, con los presidentes del Archivo Histórico de Galicia, con los documentos en la mano, un hombre procesado como hombre lobo, en 1858. Qué curioso, nos olvidamos de un dato. Manuel Blanco Roma Santa, que decía sufrir licantropía, fue atrapado con un extraño botín. Un saco lleno de saín, lleno de grasa, de alguien que nunca fue identificado. Día de Garayo, a la vez, pueblo de Eguilaz, fue matando a sus víctimas, y los especialistas policiales hablan del primer asesino en serie español. Parece ser, dos de ellas quedaron en idas, pudieron escapar, que era un hombre de rasgos brutales. Aquí en la mesa del estudio 1, aquí mismo, tengo una de sus imágenes. La ficha policial que le hicieron, un hombre de nariz aguileña, de frente despejada, decían en la época, estaban de moda las tesis de César Elombroso, uno de los padres, de lo que editan en boga está, investigación forense, decía que él creía, hombre, esto ha quedado ya muy atrás, pero que él creía, que estos hombres de nariz aguileña, daltónicos y zurdos, eran el ejemplo del asesino en serie. Y se mantuvo en los juzgados de Vitoria. Este caso dio la vuelta al mundo. Juan Díade Garayo, decían que aparecía como un fantasma, de la nada, con grandes manos, dispuesto a estrangular, a beber la sangre, y arrancar las mantecas. Este hombre, como decimos, fue agarrotado, así se puso fin a su vida, pero otros muchos, desgraciadamente, siguieron el ejemplo. Hemos hablado con nuestro asesor policial particular, ni más ni menos, y es un lujo, el fundador de la policía científica española, don Salvador Ortega Mayén. Él en su libro Psicópatas y Criminales, empezaba con esta historia, ¿cómo no? Díade Garayo, el Sacamantecas, el hombre que dio lugar a un mito, el hombre que hizo que en todo el norte de España, durante décadas, a los niños, se les asustase con aquella frase, de que viene el Sacamantecas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ya la bruma de la realidad de los gatos había desaparecido, todos pensaban que era un cuento infantil, ni mucho menos. Salvador Ortega Mayén nos habla de Día de Garayo. Es una figura con mucho carisma, en un momento social muy importante, donde aquella, la España oculta, naturalmente, estaba a flor de piel, o sea, que es un hombre que se caracterizó, naturalmente, cuando se detuvo, por sus muertes, hacia mujeres, que llegó a entrar, que las mató de una forma muy distinta, como se mataban en aquella época, y creó alrededor de él, pues una aureola de misterio, una aureola de algo satánico, algo diabólico, y naturalmente, pues este hombre tuvo la suficiente fuerza, para que se creara un mito alrededor de esa figura. Luego después, además, era una época donde comúnmente, ya no era la primera vez que se habían descubierto asesinos, que se dedicaban a matar niños, y a matar mujeres, para extraerles vísceras, y para quitarles sus partes grasas, y con ellos se hacían, pues una especie de potingues, para curar enfermedades, contra la vejez, contra los dolores, en fin, era la medicina del momento, la medicina oculta, pero naturalmente a base de crímenes con humanos, y el Sacamantecas fue una figura muy importante en aquella época. Salvador lo dice muy bien, la medicina oculta de esa España, oculta, negra, ancestral, que en el fondo, es la nuestra, y que como decía antes, no está tan lejos. Antes, a los Sacamantecas, su final, se acababa con ellos, con el calalso, con el garrote vil, con aquel capucho negro, y aquella especie de collarín de hierro. Hoy quizá la información, sea la única forma, de terminar con los modernos Sacamantecas, luego hablaremos de ellos. Día de Garallo, el diablo humano, él decía en el juicio, que una noche, cuando estaba durmiendo, alguien le vino a ver, una visita distinta, una sombra negra. Día de Garallo dijo que, a su propia alcoba, a un camastro, dentro de una chabola mísera, vino ni más ni menos, que el diablo. Y a partir de ese día, ese labrador, sin oficio fijo, titiritero de la nada, caminante ausente, por aquellos caminos, de Álava, se convirtió en una bestia humana, que sólo pretendía atacar, no ser descubierto, y traficar, por unas monedas, con esa manteca. Al final, Ramona Price, un prestigioso médico alavés, junto con once colegas, declaran que no había una generación mental en él, que era perfectamente consciente de lo que hacía. El juicio, las portadas del pensamiento alavés, el periódico de la región, alcanzaron fama mundial en aquella época. Al final, Garrote Bill. Sin embargo, como decimos, sus sombras iba a extender. Hubo varios antropólogos, europeos, de Bélgica y Suiza, que llegaron a esta auditoria, para observar el cráneo de aquel hombre. Un cráneo desproporcionado, brutal, así como otros miembros, incluso los sexuales, de este personaje. Un hombre desproporcionado, grotesco. Muchos pensaban, y lo publicaron, que ya había una especie de eslabón perdido. Por increíble que parezca, las paredes entre el mito y la realidad a veces son muy delgadas. Un buen amigo, un buen colega, Jesús Callejo, autor de muchos libros, La España extraña, El vestiario mágico, y uno muy especial para este tema, Los dueños de los sueños, ha querido participar en Milenio 3 y hablarnos de esas diferencias. ¿Dónde acaba lo real y empieza el mito? Él, que es un auténtico experto en la antropología de los asustaniños. Le escuchamos. Cumplían varios papeles. Primero hay un papel histórico, evidente, son figuras reales. Lo que pasa es que también hay un papel antropológico y un papel de conveniencia. Quiere decir, que en aquellos lugares donde no había una presencia real de uno de estos sacamantecas, de estos hombres del unto, que en el pueblo eran asesinos, verdaderos asesinos en serie, los psico-killers, de ahora eran los sacamantecas de entonces, se buscaban esos ogros o sacamantecas de conveniencia para asustar a los niños. De ahí que formen parte indisoluble, dentro de ese acervo cultural antropológico español de los asustaniños. Pero sin olvidar que los sacamantecas sí tienen un sustrato histórico, un sustrato pavoroso con procesos inquisitoriales y procesos judiciales realmente tremendos, donde lo que había de trasfondo eran auténticos asesinatos, infanticidios de niños para extraerle las grasas, las mantecas. En 1920, cada vez avanzamos más en el siglo, nos parece increíble. Y en Milenio 3, por cierto, siempre esa dirección, mileniotres.com para cualquier petición, como muchas que eran de este tema, y como veis estamos respondiendo, estamos abiertos a cualquier sugerencia vuestra. En Milenio 3, como decía, aprendemos a que a veces la ficción se convierte en pura realidad. En 1920, en las obras del ferrocarril entre Pamplona y Tafalla, se extiende el rumor de que las modernas maquinarias necesitaban una grasa más densa. Y como si fuera, decíamos antes, una leyenda urbana, entre esos pueblos navarros, empieza a pensarse que esa grasa era de niños. Incluso, los periódicos de la época hablan de los niños desaparecidos en la cercana alquería de Barasoain. Hubo disturbios públicos, hubo miedo y ataques y apaleamientos de mendigos considerados sacamantecas. La sombra de este hombre a justicia de Vitoria era demasiado larga, como decimos. Julio Caro Baroja, ni más ni menos, se interesó por estos hechos. Y hemos descubierto que venían de mucho más atrás. La revolución industrial trajo nuevos mitos. El sacamanteca ya no era un pobre diablo en un carro que vendía esa grasa, sino que las locomotoras, los maquinarios, los trenes que tanto impresionaban a la gente del campo fueron tildados también de un poco de diabólicos. Y se empezó a hablar de niños secuestrados en arrabales, sobre todo en Cataluña, que eran utilizados para engrasar esas piezas. Por supuesto un mito, pero que escondía o intentaba justificar los reales crímenes ocurridos con niños en algunos lugares de Cataluña. Para eso hablamos con el mayor experto en la Cataluña mágica, Sebastián Darbó, que hizo un estudio fabuloso sobre el tema. Y nos habló de dónde surge este mito. 1848. Primer tren en España. Barcelona-Mataró. Pura historia. Y en ese lugar y con esas gentes la sombra, como decimos, del Sacamantecas. No solamente era rumor, sino que fue cierto. Esto motivó la rebelión de las madres de la Barceloneta, que es un barrio marítimo, que se rebelaron las madres contra el tren y atacaron a la locomotora con palos y piedras cuando la locomotora era de hierro, ¿no? Entonces, el motivo de la rebelión es que los hijos desaparecieron. Desaparecieron porque los Sacamantecas les quitaban el sigí, o sea, la grasa, en catalán en sigí, de aquí viene lo de sigineros, les quitaban la grasa para los cojinetes. Vamos a ver, las revoluciones de una rueda de carro, que era 20 por hora, evidentemente, no necesitaba tener una grasa tan densa como la del ferrocarril, que iba a 60, ¿no? Entonces, no había entonces grasa sintética como ahora hay y entre las vampiras de la época, una de ellas, de Enrieta Martí, que tú has hablado de ella algunas veces, pues se cargaban a los niños y les sacaban la grasa para esos aparatos industriales que no solamente fue el tren, el tren fue el primero, pero luego fue también la industria textil y yo llegué a entrevistar para Televisión Española a una víctima, una señoría muy mayor de las que las atacaron, y las metieron en el saco y les iban a sacar la manteca. La otra realidad, Milenio III en la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El archivo del misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta, La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un viaje en busca del misterio. Milenio III en la SER. Un tema terrorífico hoy, pura antropología, pura criminología, y cuando nuestro compañero y colega Javi Rodríguez nos pone esta música, quiere decir que está ya aquí Carmen Porter para contarnos que hay muchas cosas de madrugada de 3 a 4, ¿verdad Carmen? Buenas noches Iker, pues sí, hay muchísimas cosas. Esta madrugada viajaremos de la mano de Manuel Delgado, que hace unas horas acaba de llegar de un país lleno de misterios y leyendas. visitaremos los castillos de Glamis y de Edimburgo. Nuestro compañero nos contará que hay de cierto sobre las historias de fantasmas que pasan de generación en generación e incluso nos hablará de unas extrañas fotografías que ha conseguido. Además Iker, nuestras secciones habituales, las ya famosas leyendas urbanas de Katia Rocha, que hoy nos habla de un niño crucificado, nada más y nada menos. La historia perdida de Nacho Ares, las conspiraciones de Santiago Camacho, el informativo y como ves Iker, una madrugada muy completita. Muy completa Carmen, de 3 a 4, el domingo, la segunda cita que os propone la cadena SER. ¿Quién si no? Tengo en mis manos como es normal en nosotros un sinfín de documentos. Uno de ellos dice, y es un legajo antiguo, relato del horroroso crimen y descuartizamiento de una niña en Urdes de Plasencia. El criminal fue José de la Iglesia, que mató a Francisca a unos 12 años con la idea de arrancar las mantecas y salvar de la tisis a su hermana. Después, a lo largo de la historia, muchos más casos. Por ejemplo, relato del doble asesinato y descuartizamiento de dos niños de 7 y 9 años en Béjar, provincia de Salamanca, por parte de dos tristemente cedres sacamantecas, Juan y Luisa Carricedo. El objetivo, extraer tejido epitelial para sanar la enfermedad de un rico ganadero. ¿Cómo es posible que esto ocurriese y no hace tanto tiempo? Salvador Ortega Mallén, lo repetimos, fundador de la Policía Identífica Española y que fuera tantos años jefe del grupo de homicidios de Barcelona y Sevilla, nos habla de que husmeando entre los archivos nos encontramos recetarios realmente insólitos, macabros, documentos que nos hablan de la normalidad en la compraventa hasta los años 30, hasta antes de la guerra, de este tipo de productos humanos. Existieron realmente y además era muy normal el vender esos ungüentos, digo normal siempre entre comillas, claro está, porque era una costumbre al adquirir naturalmente y de forma ilegal ungüentos y grasas y bebedizos especiales que se hacían a base de cocinar vísceras de niños desaparecidos asesinados por ellos. No sabemos por qué de esa trágica fascinación por el sebo humano por parte de algunos españoles pero lo cierto es que incluso Cristóbal de Molina párroco de Cusco y escriba que participó en los archivos de Indias entre 1555 y 1585 hablaba de cómo en las cercanías de su población de Cusco los indígenas de la zona tenían mucho miedo a compartir la vida con cualquier español aunque fuese con una cruz y fuese de misionero el temor y lo escribe Molina en 1574 es que de alguna forma se había rumoreado de que los españoles iban siempre a por un objetivo la grasa humana algo truculento duro nos lo habéis pedido y lo hacemos con todos los documentos Sebastián Darbó auténtico investigador de la Cataluña profunda quizá el lugar de España donde más sucesos de este tipo ha habido un día os lo prometo no nos va a dar tiempo es imposible hablaremos de Enriqueta Martí muerta en la prisión de Barcelona en la cárcel de mujeres de la calle Amalia después de matar a nueve niños chuparles la sangre y vender parte de ese cargamento Sebastián Darbó nos habla de una cosa dramática terrible el reciclaje humano que hasta bien entrado a los años 30 se provocaba en Barcelona la persona era totalmente reciclada cuando mataban a un niño la sangre que era para una transfusión de sangre porque tú sabes que no existía penicelina entonces cualquier enfermedad de sanguínea cualquier enfermedad cualquier infección lo curaban con sangrías entonces eso por una parte les sacaban la sangre por otra les sacaban la manteca para los aparatos para la revolución industrial para las máquinas por otra les quitaban el pelo para hacer incluso pelucas porque en el siglo XIX utilizaban pelucas incluso para abrigos además los huesos eran machacados y con el tuétano de los huesos hacían el pegamento que todavía hoy las casas de pegamento utilizan el tuétano de los huesos de los animales que es muy pegajoso e incluso les quitaban las huelas la dentadura que también lo utilizaban los dentistas en fin el reciclaje humano era bestial y que era total el reciclaje humano era total decía Sebastián Darbó y la verdad es que si si acudimos a juicios a documentos a legajos nos damos cuenta de que efectivamente a veces incluso hablábamos de ese condimento social con esta mujer a la que hoy dedicaremos un programa entero una figura criminal de primer orden yo personalmente pude investigar en su vida y fue fascinante Enriqueta Martí Repollés la bonita de Barcelona hubo revueltas en las calles hubo que formaba la vanguardia en la época 1912 avalanchas hacia la gente que estaba dentro de la cárcel querían ajusticiar como fuese esa mujer porque las desapariciones y los ladrones de niños eran algo corriente eran una auténtica banda que mató a un montón de infantes en su habitación se encontraron tubos de sangre coagulada y recetarios increíbles ancestrales la brujería en su sentido más profundo intentando sobrevivir en pleno siglo XX en procesos como ese de Enriqueta Martí o de tantos otros sacamantecas españoles aparecieron personajes ilustres gente de posibles listas de personas importantes en la sociedad que eran los primeros en adquirir aquellos tétricos productos uno de ellos lo dice Sebastián Darbó era Joan Amades un importante folclorista catalán un nombre muy famoso era Joan Amades el famoso folclorista catalán que este estuvo también procesado porque este compraba esos huesos o esa pegatina o esos tuétanos porque él lo utilizaba según decían en la acusación en el juicio porque es un buen juicio lo utilizaba para encuadernar sus libros porque entonces la encuadernación se efectuaba manualmente artesanalmente y esa gente existió y que existió y esta forma parte de nuestra memoria negra la memoria negra que todos tenemos ahí y que aparece que informar sobre ella es la única forma a veces de defendernos de sus influjos decían algunos sabios que conocer a los demonios es la mejor forma de vencerlos pero no solo en Cataluña existen estos personajes sobre los que ya hemos empezado una investigación periodística en vivo no la capital Madrid desde donde estamos desde donde hablamos y además muy cerquita de aquí en el antiguo matadero de Madrid también ocurrían cosas de este tipo ese nexo que nos une con la sangre como elemento vivificador hubo un reportaje sensacional de una revista no menos sensacional estampa compuesta por decenas de reporteros que recorrían el mundo y uno de ellos dio en la diana de un tema tabú un tema oculto los bebedores de sangre imaginemos la escena por favor mujeres blancas enlutadas que con pucheros y con tinajas acudían a un ritual que se mantenía siempre en secreto que hasta 1935 se practicó bebedores de sangre decían ellos que por prescripción médica aunque lo dudamos escuchamos al que mejor investigó esa historia el investigador zaragozano ángel briongos esperaban el turno elegían al toro y cuando se les clavaba se les hundía el cuchillo en el pecho eran toros especialmente digamos seleccionados para el tema de beber sangre porque había otra otra parte otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz este de tener que coger la sangre para beber entonces ellos se acercaban rápidamente llenos de enormes latas de pucheros de cafeteras de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre y había gente que en ese momento se la bebía imagínate el líquido espeso, rojo, humeante en aquel momento que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo y cálido con la sensación de asco pues bueno algunos apuraban el vaso al máximo a tenor de que no podían tragar más pero lo tenían que apurar y otros lo llevaban rápidamente corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara no se atrevían a salir a la calle a beber eso tras el reportaje de la revista Estampa tras el artículo firmado por dos de sus reporteros los médicos de Madrid pusieron veto aquella práctica que en el fondo era un coletazo de esa España ancestral que cree en lo sobrenatural en el poder vampírico casi de la sangre dicen que hoy ya no hay sacamantecas Jesús Callejo que ha querido estar en los micrófonos de Milenio 3 y le agradecemos de verdad su disposición ha tratado a veces el tema de los modernos sacamantecas las formas cambian parece que el misterio la maldad el móvil económico sigue siendo el mismo es un folclore en formación va variando con el tiempo de hecho ahora mismo también se podría hablar de sacamantecas de hombres del saco de hombres del unto como de distintas maneras se les ha ido llamando según las zonas según las épocas ahora fíjate que en determinadas zonas latinoamericanas se le llaman los saca ojos o son los traficantes de órganos en el fondo es el mismo mito el mismo mito pavoroso pero con distintos nombres con las mismas circunstancias es aprovecharse de los niños muchas veces niños indigentes para extraerles alguno de los órganos antes era la grasa ahora pueden ser los ojos ahora puede ser un hígado o un bazo pero en el fondo estamos hablando de esos asesinos que perpetran estos crímenes siempre con un interés económico recordáis seguro muchos en especial que con Manolo Molés con Forenses hacíamos sobre José Tomás Reina Rincón uno de esos casos de los que ya la presa general se ha olvidado y que parece que era la última víctima por lo menos en España de ese sobrecogedor tráfico de órganos que hay por el mundo serían quizá los modernos sacamantecas quien sabe parte de mito parte de leyenda un día se hablaremos de otra figura como decíamos absolutamente arquetípica el hombre del saco el hombre del saco no es ningún mito para niños se llamaba Francisco Leona vivía en Gádor Almería y se apoderó del cuerpo y el alma de un niño de 7 años Bernardo González Parra y lo fue paseando por el paraje lunar de Almería a cuestas con el macabro objetivo que un día contaremos esa es la historia del hombre del saco la historia de muchos espectros reales de carne y hueso a los que durante mucho tiempo los ciegos en sus coplas recordaron nos escuchamos de 3 a 4 José Tomás Reina Rincón acabó su vida de torero en un lugar triste para morir en un lugar siempre cubierto por la garúa la niebla Lima cuando llegó hasta aquí el espanto de forenses abogados y especialistas fue tremendo faltaban los órganos diana los básicos para el funcionamiento de nuestro cuerpo pulmones bazos le habían sacado los ojos la pregunta es ¿dónde están? 10 y 34 minutos Milenio 3 os habla Iker Jiménez al frente de un magnífico equipo compuesto por Carlos Barroso Katia Rocha Carmen Porter y hoy Javier Rodríguez a los firmes mandos técnicos terrible ¿verdad? estos temas a mi si que me dan miedo personalmente mucho más quizá que otros en los que las personas ven cosas interpretan cosas esto es profundamente real ¿sabéis que en nuestro segundo especial de cada madrugada siempre de 3 a 4 hemos inaugurado una sección con leyendas urbanas de gran éxito por cierto esto podría ser parte de la leyenda urbana mucha gente ha escuchado la historia estoy seguro que ustedes también de esa persona que vamos a decir conoce a una chica suele ser una chica el personaje de la leyenda siempre ocurre a un amigo de un amigo se acuesta y se despierta y al despertar se ve una cicatriz y que le falta un riñón no sabemos nunca si esto ocurrió de verdad o no pero se cuenta en todo el mundo lo que también parece cierto es que las últimas noticias hoy mismo tengo entre las manos un reportaje del semanal del diario ABC hablan de tráficos de órganos en China lo que es cierto es que parece que hay una intensa mafia de auténticos ladrones de vida como decíamos que incluso han llegado a matar a personas a gran cantidad incluso de niños como es el caso de Afganistán entre los años 92 y 98 personas como en el caso de Pesaguar en esos años que he descrito que se acercaban con cimitarras imagen típica de la muerte con velos negros y que por lo menos hay 300 casos denunciados de niños evidentemente sacrificados en algunos casos con vamos a decirlo así el permiso de las madres a cambio de 10.000 rupias unos 200 dólares para ser extirpado el hígado el bazo otros elementos en Chile el diario de las noticias de Chile hace bien poco hace una semana escasamente cuando preparamos este programa nos hemos dado cuenta que está muy alertado y está muy alertado porque una red de supuestos holandeses o que se hacen pasar por holandeses de pelo albino aspecto nórdico en la región séptima de Chile en pleno desierto han interrogado a varias personas ofreciendo 46.000 dólares 8 millones de pesetas más o menos a cambio de un riñón se acercaban a las personas más pobres de algunas aldeas y intentaban convencerles curioso trato curioso negocio para ir a algunas clínicas clandestinas y extraer algunos órganos que según ellos no eran vitales el portal chino de internet Need Easy ha sido acusado de traficar con córneas pulmones riñones e hígados venta ilegal en la que en la mayoría de las ocasiones son personas con muy pocos recursos los que ponen a disposición su propia vida así está el patio cuando la semana pasada ya intentando barruntar este programa yo me acercaba y tengo que decirlo a la grabación de unos cortes de un programa de decir periodismo taurino en este país y decir prestigios y niveles decir Manolo Molés y yo que soy oyente hace muchos años de Manolo Molés me acercaba por los estudios y lo veía sinceramente con la cara angustiada me acerqué a escuchar y escuché una historia horrible una historia que como tantas otras habíamos ya olvidado y que gracias a él en este caso Melino III recupera era la historia de este torero de este último caso con un español como protagonista del tráfico supuestamente de órganos Manolo Molés aquí en el estudio en la cadena SER bienvenido muchas gracias buena noche la pregunta sería tan impresionado como yo mucho más cuando hablas con ese abogado Marcos García Montes y te cuento una cosa espectacular si porque es espeluznante la historia desde un principio y además siempre está aparte de la barbaridad del asesinato y de lo que hicieron sufrir al chaval está el tema del dinero por medio todo arranca pues un chaval que como tantos otros se queda descolgado del circuito de matadores de toros intenta buscarse la vida como puede en ese tipo de corridas extrañísimas que dan en pequeños pueblos donde apenas hay dinero y donde matan ganado autóctono y bueno lo cierto es que el chaval había conseguido cobrar mil dólares y otros mil dólares de un compañero y todo parece que arranca en el momento en que va a una casa de cambio a cambiar algunos dólares por moneda peruana y hay una conexión entre la persona que le cambia el dinero y este grupo de serenos que al final es una especie de mafia en la que parece que a partir de ahí todo esta toda esta tragedia llega buscando buscando fundamentalmente bueno pues el dinero a través de lo que llevaba o el tráfico de órganos además de de una serie de barbaridades que en vida supusieron una muerte terrible le partieron la nariz le partieron la mandíbula como tú decías aparece pelo de mujer en su propio pelo le cambian los dientes que no son suyos le matan con unas piedras colocadas en la tráquea y bueno y a partir de ahí parece que además durante un día y pico o dos días están haciéndole bueno haciéndole barbaridades incluso una violación con una porra antes de de que muera ¿no? y a partir de ahí pues pues todo lo demás cuando lo lanzan al mar el mar lo devuelve y después aparece vacío aparece vacío como dice Manolo Molés director del programa Los Toros y nos ha ocurrido una cosa estremecedora y es que sinceramente obsesionados por este asunto nos hemos puesto a buscar en todo tipo de archivos y hemos encontrado un documento que no tienen ni los abogados ni los forenses y que por supuesto hemos remitido rápidamente y es que el cuerpo evidentemente aparece vacío y la gerencia de relaciones públicas en nota de prensa número 179 perdón 2002 de los médicos legales de la morgue de Lima donde se hace la primera autopsia a este hombre dicen y esto no se ha difundido en España dicen que enviaron el cadáver con todos los órganos lo cierto es como dice Manolo llegó vacío y hemos hablado con el forense que practica la autopsia de ese cuerpo ni más ni menos que don José Antonio García Andrade psiquiatra forense conocido como uno de los más prestigiosos de Europa y profesor de esa disciplina en la Universidad Complutense es increíble ver este documento que tengo entre las manos en Perú dicen que el cuerpo de ese torero fue normal y escuchemos ahora por favor a don José Antonio García Andrade pero estaba totalmente viscero eso sin duda ninguna y lo diga tiene viscero el cadáver si no fueron los forenses del Instituto Anatómico Forense alguien tuvo que ser pero cuando el cadáver llega a España llega a España totalmente viscero le falta el cerebro que al abrir la cabeza no tiene cerebro no tiene masa cerebral ninguna y el resto las visceras no tiene corazón no tiene pulmones no tiene hígado no tiene bazo no tiene intestinos es totalmente una visceración total no es habitual nosotros cuando tenemos que tomar a veces visceramos al cadáver para ir estudiando viscera por viscera pero restituimos las visceras a su lugar idóneo que es las cavidades las cavidades anatómicas del cuerpo o sea que no tenemos no tenemos por qué quedar fuera del cuerpo lo que está claro es que aquí no tenía ninguna viscera y al decir ninguna pongo especial énfasis es decir no tenía ninguna viscera ahí está el misterio Marcos García Montes con el que luego vamos a charlar un rato me decía que estaba helado que no sabía de la existencia ayer yo mismo perdón hace tres días hablaba con otro de los forenses el doctor Royo Villanova le pasaba este expediente se quedaba alucinado porque cómo es posible que los médicos del Perú digan abiertamente en un documento que no ha salido en España repito y que hemos encontrado que no no que extrajeron algún trocito de algo y que el cuerpo fue perfectamente hay alguien intermedio hay otros médicos misteriosos Manolo Moles me apuntaba una cosa muy interesante sí porque ahí hay que alabar el valor tremendo que ha tenido el padre de Rina Rincón que se empeñó cuando le dijeron porque toda la idea de los forenses peruanos y de la policía eran que había que incinerar el cadáver y al padre le pareció muy sospechoso y muy extraño y se negó desde el principio que se incinerara el cadáver y fue las gestiones que hizo a los pocos días de desaparecer el chaval y bueno el padre estaba en el Perú y conseguimos hablar con él él nos dio la noticia y le animamos a que se fuera al Perú él ve que todo el mundo quiere incinerar el cadáver y él se niega que lo incineren y por tanto lo que está claro es que hay un intento por parte tanto de policía como de forenses en que el cadáver no viniera a España porque posiblemente el cadáver estaba vacío ya y aparte sellado ahí con zinc para que no se abriese y es el espanto se descubre un cuerpo completamente desprovisto despojado de los órganos vitales lo que llaman órganos diana quizá el último ejemplo terrible de algo que estamos viendo que no es ninguna leyenda la otra realidad milenio 3 en la cadena ser primer día llegada al hotel y alojamiento segundo día ruinas de Petro y pistas de Nazca tercero sabana santa de Turín pirámides de Egipto ninguna agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser y ya sabéis hacemos un pequeño alto en el camino que cada madrugada de 3 a 4 precisamente después del programa Los Toros de Manolo Molés tenéis que seguir enganchados a la SER porque hay una segunda edición con libros leyendas noticias viajes la historia perdida en nuestro magazín pero hay un caso muy especial que desde luego se ha visto eclipsado por esta historia del torero y de los tráficos de órganos que vamos a tratar muy concretamente porque ha salido en todos los medios algo ha pasado en Ceuta ¿verdad Carmen Porter? pues sí que comenzaremos yéndonos hasta esa ciudad hasta Ceuta desde allí Antonio Martín compañero de la cadena SER y el primero en sacar a la luz la noticia nos contará que está ocurriendo en el tanatorio de la ciudad donde aparentemente están produciendo fenómenos extraños pero ahora para todos nuestros oyentes un pequeño adelanto vamos a escuchar a Gemma Rodríguez una de las señoras de la limpieza que estaba presente cuando comenzaron a oírse unos extraños lamentos además curioso Carmen porque es el último caso en que la policía ocho agentes de policía durante dos ocasiones certifican con partes la existencia de vamos a llamarle supuestos lamentos en un lugar tan extraño y cerrado como era ese tanatorio y el último caso en que la policía nacional investiga un fenómeno extraño escuchamos ahora a una de las personas que servían allí en el tanatorio sobre las tres de la madrugada yo escuché unos gritos ¿no? de una mujer y se lo comunico a mi compañera digo encarnito está escuchando lo mismo que yo y la verdad es que sí pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo cogimos las dos registramos todo lo que es el tanatorio municipal salimos al patio inclusive a la calle a vigilar por si era alguna chica de la barriada y nada y no encontramos nada bueno pues estuvimos una hora escuchándolo las dos claro esperando que eso se calmara pero que va cada vez era más intenso bueno pues decidimos pues llamar a la policía local que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio entonces eran cuatro coches y ocho policías locales que estos registraron todo el tanatorio nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado pero ellos volvieron a registrarlo y nada y allí no encontraron nada incluso ellos escucharon los mismos gritos ocurría en Ceuta esta misma semana la policía realmente inquieta ante unos sucesos raros donde los haya Carmen pues sí además Antonio Martín nuestro compañero de la cadena SER en Ceuta también pudo hablar con el jefe de la policía local de esta ciudad Ángel Gómez y esto era lo que le nos decía escucharon como lamentos como gritos como alaridos de una mujer y golpes y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio donde parecía que procedían los ruidos y todos se escuchaban más abajo y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento ningún finado en ninguna de las tres salas estaba totalmente vacío que se hizo un registro del tanatorio y no me encontraba nadie que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco no se ha podido determinar me dice el subinspector que llevo este caso en el día de ayer que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días autoritarios hasta el momento yo desde luego lo tengo muy claro que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto lo voy a archivar carpetazo al misterio una táctica habitual pero ha ocurrido en Ceuta y hablaremos esta noche de tres a cuatro se lo sabéis que hay un correo electrónico cadenaser arroba perdón milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com para ser leídos esta misma noche en la segunda edición seguíamos hablando de este ritual terrible nos contaba Manolo Molés ese interés tremendo de los médicos en incinerar a toda costa el cadáver esa segunda autopsia ese encontronazo con parece ser alguien que ha robado los órganos incluso el cerebro eso extrañaba especialmente al doctor al forense José Antonio García Andrade hoy por hoy no es trasplantable no es trasplantable hay una novela que hace alusión a eso una novela muy sugestiva y muy sugerente que es corte de corteza de suero que se hace el trasplante de un cerebro a un cuerpo de un hombre joven pero verdaderamente hoy por hoy no deja de ser una pura especulación el trasplante del cerebro lo único que podría usted decir si hubiese sido objeto de alguna técnica sectaria entonces eso ya es posible pero vamos no eso ya no lo podemos decir ese carácter que le digo sectario de sacar el cerebro y no y no rendititir a su cabrera natural que es el cráneo claro hay que pensar que el cráneo solo se abrió dos veces se abrió en Perú y aquí en España cuando se le hace la autopsia es decir no había no había signos de que se hubiese abierto con más en más ocasiones el cráneo o sea que verdaderamente yo creo que se les trajo el cerebro cuando se hace la autopsia hay unas fotografías unas fotografías verdaderamente espeluznantes en las que se ve clarísimamente como hay un relleno de papel y de otras sustancias para rellenar esas cabidades que se han quedado sin contenido un caso tremendo ejemplo vivo desgraciadamente una persona un torero José Tomás Reina Rincón conocido también allí como el manchego que menudo final que ha tenido y que es ejemplo triste de una práctica que pertenece a ese lado oscuro del misterio Marcos García Montes es el abogado que está peleando por llevar adelante este caso ha encontrado unos datos le hemos ayudado también con este último documento pero ha encontrado unas historias francamente duras de digerir pero que son reales que ocurren y lo tenemos ya al otro lado de lo telefónico esta noche en Miline 3 Don Marcos García Montes buenas noches buenas noches encantado de oírles la verdad es que estamos un poco helados tengo en mis manos tenemos un informe en el que se afirma que el Instituto de Medicina Legal de Perú dice que la morgue de Lima envió ese cuerpo de José Tomás Reina Rincón sin ningún órgano eliminado es decir aquí hemos hablado con los forenses y nos dicen que el cuerpo estaba vaciado por completo ¿qué nos puedes contar de esto Marcos? bueno nosotros tenemos los informes que realizaron en Madrid el Instituto de Medicina Legal anatómico forense el especialista en anatomopatología de la clínica y una doctora la doctora Rincón de Ciudad Real donde de forma absolutamente clara dicen que el cadáver venía eviscerado eviscerado quiere decir sin vísceras y no tenía ni cerebro ni cerebelo ni en el tores de abdomen nada es decir no tenía ni cerebro cerebelo hígado pulmón riñones estómago etcétera etcétera ¿qué ocurrió? pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro en la ovedad craneal y en el cuerpo pues venía relleno en la parte superior del toras y la mitad del abdomen venía relleno de serrín y la otra parte venía rellena el abdomen bajo hasta el pubis la pelvis venía relleno de papel de las páginas amarillas de la guía telefónica eso es intocable y además con otro hecho la mayor abundamiento venía sin los ojos cuando normalmente para localizar un médico forense la data de una muerte la fecha de la muerte con el humor vítreo simplemente consiste en sacarle con una jeringuilla unos gramos de humor vítreo y ahí sale la fecha de la muerte ¿cuál es la interpretación jurídica que yo entiendo del asunto jurídico penal? pues que han evitado que se vieran los estigmas de de las lesiones graves que tenía en el pulmón en el corazón y sobre todo en la cabeza con hematomas suturales hematomas graves que le produjeron la muerte y de esta forma pues se evitaban todo pero es que además hay más cosas hay que le han colocado dientes de una tercera persona y le han puesto en la cara piel de una mujer ¿esto qué explica? o sea es decir ¿cómo es posible que salga esto en un cadáver? claro explica que como en vida le reventaron los dientes y le sacaron de las encías varios dientes pues le pusieron dientes para simular con la descomposición del cadáver pues que tenía todos los dientes sin darse cuenta que uno de los dientes que le han puesto es a la óptica humana a cualquier ojo humano pues mucho más grande ¿no? es decir lo que no se sostiene es que se puede echar la culpa como se ha dicho a la foronaria porque tenemos una certificación de la foronaria que dice que el cadáver no se pudo tocar porque venía precintado con zinc y en Madrid los médicos forenses y los ayudantes del instituto tuvieron que desellar y desprecintar la caja si la da con zinc con lo cual es un insulto a la inteligencia y sobre todo es un fraude y una mentira Marcos García Montes el doctor Andrade nos decía incluso que ante lo extrañísimo lo misterioso de las características de los órganos que faltaban incluso al cadáver se podía especular incluso con algún tipo de ritual por ejemplo hablaba de eso de la piedra introducida evidentemente a la fuerza dentro de la cávida bucal y que él nos contaba que dándole un poco vueltas quizá incluso la extracción del cerebro de algunos órganos muy concretos podría entrar dentro incluso de la dinámica de algunos grupos sectarios bueno completamente alucinados o rituales vayas a saber de qué manera nosotros eso y yo quiero mucho a todas las tardes preguntar cosas porque le hemos contratado para que hagan los informes eso hay que decirlo con muchas cautelas porque lo que está claro y hay que partir de todo ello es de un cadáver con unas lesiones gravísimas de tortura gravísimas que yo creo que no ha estado solamente una o dos horas sino que estuvo más de un día enrojado en el mar y que este cadáver pues tiene en la garganta estas piezas yo creo que para intentar asfixiarle o le asfixiaron porque normalmente los rituales de meter en la garganta a un muerto papel de periódicos bolsas etcétera se suele hacer con las mafias para que cuando aparezca el cadáver la familia sepa que se fue un chivato y habló pero en este caso no don Marcos García Montes esperemos que haya mucha suerte que cualquier información estamos ahí para ayudarnos y sobre todo para que esta noticia no quede en el olvido que es como suele ocurrir que luego ya todo se olvida y no hay una alarma social que en este caso debería haberlo de como han tratado a un español allí además hay que agradecer también al pueblo de Perú porque los artesanos un grupo de artesanos que vendían un mercadillo y que vieron todo el tema como pasó al principio cuando le secuestraron fueron los que cogieron el reloj que se cayó al suelo le llevaron a la policía que a propósito luego en la policía se lo llevó uno de los policías y apareció en su casa y ellos han colaborado en toda esta investigación y también pues agradecer a las autoridades judiciales que se están portando bien y sobre todo al gobierno peruano y eso sí tenemos que pedir ayuda al gobierno español a su majestad el rey al presidente de gobierno a autoridades porque realmente hasta la fecha no han dicho nada y yo creo que tienen que decir mucho porque es un ciudadano español que ha sido milmente asesinado en el extranjero y que el padre pues tiene que estar gestionando recursos económicos para hacer viajes para pagar abogados para pagar gastos y eso no es fácil sobre todo cuando ocurren casos transdramáticos y por último ¿dónde podrían estar esos órganos diana que llaman los más elementales del cuerpo humano las sospechas? pues no sé lo que normalmente se hace primero en un cuerpo es dejar los órganos dentro porque puede haber una segunda autopsia y se le tiene que meter conservantes para embalsamarle y en segundo lugar si se extraen los órganos que es una práctica inusual porque es un disparate pues además de las tomas que mandaron a toxicología para que se vieran muestras de hígado, pulmón, corazón riñón, estómago, etcétera pues también lo que suele hacerse es que se deja esto normalmente custodiado bajo frigorífico, etcétera por si acaso hubiera que hacer una segunda o una tercera prueba científica ¿no? y es lo que no aparece por ningún sitio porque si si los médicos dicen que las órganos los metieron dentro del cuerpo y no aparece evidentemente es que lo han destruido o los han vendido lo que sea yo ahí ya no entro ¿no? Marcos García Montes muchísimas gracias sabes que estamos ahí con vosotros apoyando esta historia al menos que se conozca y desde luego seguiremos muy de cerca la noticia un abrazo muy fuerte muy bien agradecemos a la cadena y a vosotros todo lo que estoy haciendo suerte gracias por todo un abrazo la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser tremendo el testimonio de Marcos García Montes el abogado de esta familia tremenda también imaginamos la sensación del padre de José Tomás Reina Rincón esta víctima de lo que parece un asunto demasiado extraño el doctor Andrade José Antonio García Andrade nos hablaba de un paso más allá especulando él veía quizás la posibilidad de algún tipo de ritual extraño que precisamente en esa zona de Perú no es infrecuente vamos a escucharle la antigua humanidad pues una de las cosas que había que hacer era comerse el corazón del enemigo para apoderarse de las fuerzas y de las y de las energías de su enemigo entonces bueno una vez terminada la lucha habría en el cadáver para comerse el corazón del enemigo y de esa forma obtener toda la energía del cadáver por eso digo que es la única cuestión que pudiera ser que no es algún tipo de ritual esto es una pura especulación con algún tipo de ritual que sacas en las vísceras para obtener esos beneficios a través de esos rituales que afortunadamente en el mundo civil ya no se da afortunadamente yo conozco Lima es un lugar que tiene muchos claroscuros esa garúa de la que hablábamos y si es cierto que ha habido algunas sectas denunciadas precisamente en Lima por actuar con cadáveres con cuerpos y hacer por ejemplo ofrendas de cerebros o corazones a los supuestos dioses algo tremendo algo que nos sobrecoge y que hila directamente con estas últimas denuncias que hablábamos que se publican en el semanal esta misma semana este mismo domingo de los más de 22.000 ejecutados en China y misteriosos médicos que recorren los lugares para inyectar algunas sustancias y llevarse los órganos Manolo Mola es una historia terrible yo te agradezco mucho que hayas estado aquí incluso que terrible también como intentaban como tú empezaste con la historia a especular con que un suicidio los amigos y al final nada de nada al final yo creo que es admirable la entereza del padre que quiere lavar la memoria de su hijo en el principio decían que si había sido un atrecado que si traficaba con drogas que si el propio chaval el crimen había sido entre toreros mire una historia que iba a tapar lo que aparecería después y que puede ser un ritual o puede ser un simple negocio en definitiva lo que ha sido es un crimen brutal asqueroso y sobre todo para un final terrible para un chaval que se fue a la aventura con el sueño de pensar que iba a encontrar la gloria y encontró la muerte y además una muerte que cuesta mucho trabajo desenredar para conocer la auténtica verdad y en eso sí que hay que admirar a su padre que no quiere que al final sea este para su hijo Manolo muchas gracias y aquí estamos para contarlo en la cadena SER una historia tremenda misterio puro y duro real a otra cara esas efigies tremendas de Afganistán de Pesaguar intentando atrapar a niños para vaciarlos quizá en tronca con una tradición no menos terrible de la que un día hablaremos que son los ladrones de cuerpos que había en España los atlíticos vampiros los acamantecas los hombres del saco hablaremos de ellos con nombres y apellidos han sido la cara más negra y más oculta de una historia que desgraciadamente sigue presente parece que la sangre los órganos la vida sigue siendo muy importante para gente con pocos escrúpulos nosotros mientras podamos como periodistas seguiremos denunciándolo nos vemos a las 3 de la madrugada con todo ese tipo de materiales que hemos hablado en Milenio 3 buenas noches la otra realidad Milenio es en la cadena SER 2 y 7 minutos y vamos a ver si nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo tienen preparada la conexión y el sonido que yo quería escuchar porque el sonido que yo quería escuchar es uno muy especial uno que está sonando en vivo en un lugar en un lugar como decíamos antes a cielo abierto en plena noche yo no sé con qué temperatura en un lugar mágico en un lugar ancestral de tradición es un camposanto es un cementerio y todo tiene un porqué quizá en mitad de ese cementerio hay una chica una chica de pelo largo vestida de riguroso luto y que tiene un instrumento en sus manos vamos a ver si es posible la conexión vamos a escuchar ese cementerio que se puede Escuchamos unos sonidos de violín, unos rasgueos de fondo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Bueno, pues están ocurriendo ciertas cosas, según por lo menos justifica toda una especie como de tradición moderna, que se ha ido agolpando bajo un concepto que muchos todavía no entendemos porque no nos hemos metido en ello, retrum. Quien mejor nos puede hablar de esta historia es un compañero que vamos a presentar enseguida, que es francés Miralles, y tiene que estar nuestro otro compañero, Juan G. Vallejo, en ese camposanto donde ha sonado el violín y donde, como en muchos otros camposantos, parece que ocurren ciertos ritos. Es algo que se está fraguando ahora y simplemente queremos poner nuestro oído de escuchantes para enterarnos de algo. ¿Por qué pasan las cosas? Queremos estar ahí. Juan G. Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Sique. Un camposanto, yo no sé las condiciones ahora mismo climáticas. ¿Qué lugar estás viendo, Juan G.? Bueno, pues ahora mismo estoy en la puerta del cementerio de Tellá. Hace diez minutos que ha empezado a llover cada vez más copiosamente. Delante de mí tengo un mausoleo bastante grande que voy rodeando ahora mismo. Hay unos cipreses enormes que tapan en medida unos nichos. Voy a empezar a bajar unas escaleras dentro de muy poco. Y mis compañeros, Ivana Rusa, que está aquí grabando para Cuarto Milenio, y el escritor, Fancel Miralles, pues está debajo de estos cipreses enormes, de estos árboles, que, bueno, hacen que este cementerio ahora, con esta lluvia y con la gente que nos acompaña, pues estuvimos descubriendo no solamente, bueno, este maravilloso pueblo que esté ya de la provincia de Barcelona, que tiene una historia fabulosa que ahora os puede contar Fancel Miralles, si nos estamos descubriendo de una nueva forma que se está fabulando de hacer espiritismo. ¿Forma de espiritismo? Sí, es una nueva forma de hacer espiritismo, que además me parece preciosa, porque, bueno, quizás recoge todo el romanticismo que hace ya más de un siglo, empezó Allan Kardec, y que es bueno, es intentar despertar a los muertos a través de música, a través de flores, a través de mensajes, y a través de que una persona duerma encima de una tumba e intente contactar en ese estado alterado de conciencia, que es el sueño, pues con las personas que hay aquí en el más allá, y que muchas veces dejamos olvidadas. Entonces, a través de ese sueño y de las percepciones que pueda tener esa persona, y lo más bonito de mi parece que es la historia de hacer espiritismo, que no es que en el sueño tenga por qué aparecer el fallecido, o la persona que está en el más allá no dé un mensaje directo, sino que a través de casualidades o causalidades que sucedan a partir de los siguientes días, pues la persona realmente haya contactado con este más allá, con esas personas que se fueron, y le puedan ayudar a su vida cotidiana. Claro que intentaba Allan Kardec hace más de un siglo, ¿no? Contactar con la gente del más allá para entenderlos y para que nos puedan ayudar a nuestra vida. Entonces es una nueva forma de hacer espiritismo que me parece maravillosa y que francés, miren, francés, ha recogido como nadie en su última novela. Bueno, pues Juan G., con sus palabras, ya nos ha dado una primera pista en ese camposanto de Tellá, en un lugar bien escogido, que no sé si tiene algo de especial para este tipo de ritos o no. En Retrum, esa publicación, ese trabajo de Francesc Miralles, se dan algunas pistas, pero cuando me contaban que había una gran parte, un río subterráneo de absoluta realidad y que llevaba ya un buen tiempo practicándose en nuestro país, evidentemente sentimos la sensación que seguro que os pasa a veces, ¿verdad, amigos de Milenio? Sobre todo los que llevamos cumpliendo años, y es que ocurren cosas que uno no sabe por qué ocurren. Son movimientos que enganchan a mucha gente joven, y queremos saber de qué se trata. Francesc Miralles está en otro punto de ese camposanto. Él me dirá qué punto concreto. Francesc, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras tú, amigo? Estoy bajo un enorme ciprés, refugiado de la lluvia, y viendo velas encendidas que hay en diferentes mausoleos, y disfrutando del silencio en este cementerio que está encima de una colina delante del mar, y con un viento misterioso que nos está barriendo un poco. Francesc, tú eres, entre comillas, uno de los culpables de que estemos hablando de esto a estas horas exactamente, a las 2 y 13 minutos, y de que estéis aguantando el temporal en un pequeño cementerio. Retrum, me has llamado a tu último trabajo, que sorteamos precisamente esta noche, pero comentabas que es un fenómeno, un fenómeno que tiene que ver sobre todo con los jóvenes, quizá me equivoco, no lo sé, sácame de dudas, y con un nuevo tipo de ritos. Cuéntanos, primeros titulares. Francesc. Sí, a ver, a Retrum, que está narrado de forma novelada, es una novela juvenil, pero que responde a un fenómeno que se ha observado en los últimos años, y que ahora va más, que es que hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que saltan las tapias de cementerios para dormir dentro de los cementerios. Entonces, yo empecé a investigar, a entrevistar jóvenes dentro de las tribus de góticos, que tienen muchas subdivisiones, hay las chicas de emo, los diferentes formas de siniestros, de góticos, de after-pump, de neorománticos, esto es algo que viene ya de principios de los 80, pero que está teniendo un nuevo despertar ahora. Entonces, muchos de estos jóvenes se reúnen en cementerios y han desarrollado sus propios rituales. Entonces, uno de los rituales es el ritual de la palidez, que es que se maquilla en la cara de blanco y se pintan los labios de color violeta, morado, de alguna manera porque el morado es un color asociado también con los muertos, y dentro de este proceso de hermanarse con los muertos, ¿esto en qué consiste? Pues consiste que en lugar de darle la espalda a la muerte, que es lo que hace un poco nuestra sociedad, que asistimos a los funerales y luego ya nunca más queremos pasar por aquí, pues acercarnos un poco más a lo que sería la tradición inglesa, ¿no?, de que los cementerios están integrados dentro de los pueblos, que no hay muros entre los muertos y los vivos, y acudir a un cementerio para encontrarnos con nuestra historia, con nuestros ancestros, e incluso hay un ritual para cuando se elige un muerto que creemos que puede ser importante en nuestra vida, por la sabiduría, por lo que supo, por lo que vivió, hay todo un ritual de hermanamiento que consiste en dormir encima de la losa o al lado de la lápida de este muerto, incluso se le puede escribir una pregunta que se clava debajo de una flor de color violeta, y a mañana siguiente, pues este muerto, este difunto, esta personalidad, de la cual algo queda también de su energía en este sitio, encontrará la manera de contestar. Pues desde luego son muchos elementos y muy interesantes, sumamente interesantes, hay algunos cuadros góticos, algunos grabados que representan a personas dormidas, como además un sueño alterado de conciencia para intentar captar algún tipo de conocimiento, bueno, dormido o ensoñando está el gran Goya, aunque sea sobre su reclinatorio, y las figuras de la noche le van rodeando en el famoso capricho del sueño de la razón, produce monstruos, ¿se busca el sueño de la razón? ¿se busca acudir a lo onírico para conectar con algo? Yo no sé si estamos escuchando de fondo la propia lluvia que cae en ese cementerio, vamos a ver, llegáis, si incluso reducimos la música, porque yo creo que, no sé si es la lluvia lo que estamos escuchando, lo que sí sé es que en otro punto de ese mismo Camposanto, cementerio de Teyá, está una de esas personas que hace ese tipo de ritos, y queremos saber qué busca, y sobre todo podemos preguntarle, podéis preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros que están ahora allí, en el 27640, palabra clave milenio, o en las vías de contacto, porque yo creo que es que precisamente este nuevo fenómeno da como para muchas preguntas. Él es Albert Ortiz. Albert, buenas noches, amigo. Buenas noches. Albert, ¿tú dónde te encuentras? Pues estoy justo en el centro del cementerio, debajo de la lluvia. ¿Debajo de la lluvia? Vamos a ver, ¿has hecho alguno de estos ritos que hablaba Francesc? ¿Tú lo has llegado a poner en práctica? Efectivamente. ¿Cuál es el rito que a ti te parece más importante, más interesante, que crees que la gente debe conocer? Yo creo que lo más importante es el hecho de la posibilidad de tener contacto con un mundo bastante desconocido para la gente normal. La gente normal, generalmente cuando nos morimos, se olvida de nosotros. Hay un miedo absoluto a la muerte, y no un miedo, sino un rechazo desde tiempo inmemorial de no pasar incluso por delante de Camposantos. Y vosotros, sin embargo, con estos ritos, yo no sé si os hacéis amigos de los cementerios y de lo que significa de alguna forma la muerte o el otro lado. Bueno, yo no sé si has estado tú alguna vez en el cementerio por la noche. Sí, sí. Evidentemente. Es uno de los lugares más tranquilos que existe en la Tierra. El silencio reina. Y aquí, bueno, puedes llegar a contactar muy bien contigo mismo. Interesante reflexión esa de contactar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el entorno te permite profundizar en los propios pensamientos, en las sensaciones. Quizá no se busca lo que todo el mundo ve en lo siniestro de un cementerio, ¿no? El contacto con otra cosa, con otra realidad, con una aparición en la visión un poco romántica, ¿no? Sino quizá un lugar para, de verdad, penetrar en uno mismo. Exactamente, además de la posibilidad de tener ese contacto extrasensorial un poquito, ¿no? Albert, tú has llegado a hacer ese rito que parece que viene muy de antiguo y que se ha recuperado ahora en estos momentos de dormir encima de la tumba de alguna persona importante o que sea importante para ti. Para mí, sí. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en ese caso era un momento de mi vida que necesitaba tomar una decisión. Una decisión importante. Y básicamente pedí consejo. Pedí consejo y además de la que te hablo fue mi primera experiencia. Y a partir de esa que fue completamente satisfactoria, lo he practicado, lo he venido practicando muy a menudo. ¿Quieres decir, Albert, que en el proceso del sueño, la ensuañación, lo que ocurre en ese periodo, es curioso? Porque estoy recordando ahora, fíjate, algún investigador o periodista que cuenta él en alguna crónica que durmió en una tumba y que vivió todo tipo de experiencias, en este caso en René Chateau, lo estoy recordando ahora, y puede ser muy subjetivo, desde luego, y es una experiencia personal. Yo no sé, Albert, si nos puedes contar algo, algo que no sea personal, sino que nos aproxime a qué puede ocurrir para cada uno en esos ritos. O sea, ¿se te dio una respuesta o viste las cosas más claras a raíz de ese rito? Bueno, aquí entra cada uno su manera de ser, su manera de sentir las cosas y los hechos. El hecho de dormir encima de una tumba es algo que, si te quitas el miedo de encima, el miedo que tiene la gente de acercarse a los muertos, porque ellos te acogen, te hace sentir eso, muy acogido, ¿no? Y, bueno, en mi caso, más que nada, fue luego la expresión del mundo que me dirigió hacia el camino que tenía que elegir. ¿Alguna vez, Albert, tuviste que enfrentarte a los miedos más normales, como tú mismo has definido? ¿Alguna vez, al inicio de estos ritos, o en alguno de los cementerios, hubo experiencias satisfactorias? Es decir, o intentaste hacer esta experiencia y no llegaste a lograrlo, o fue más dificultosa, pues, por el entorno y por los miedos, yo creo que arquetípicos, que muchos llevamos dentro, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Bueno, algunas veces el rito funciona mejor que otras y las resoluciones son más claras que otras. Pues es un tema francamente interesante. Algunos lo tomarán como lo sociológico, otros lo tomarán por el lado de lo puramente fenomenológico, por lo subjetivo, lo psicológico, pero está ocurriendo ahora y empieza a ser un fenómeno, no solo en España, sino en Europa. Yo no sé vuestra opinión, compañeros. Tú estás viendo, incluso, en foros de Internet que existen y que, evidentemente, potencian todo este tipo de ritos, que cada uno piensa en lo que quiera, pero hay como todo una, incluso, vamos a decirlo así, simbología, ¿no?, física de la gente que practica estos ritos. Sí, parece que todos llevan, por lo menos en lo que se ve en los foros, pues, ese aire gótico, ¿no?, tan característico. Yo creo que son gente como otra cualquiera, gente normal, que viven unas experiencias que sí, eso sí. Yo no sé los permisos que tendrán para entrar en los cementerios, porque si no, se pueden meter en un follón. A veces nosotros hemos tenido que pedir permiso para que esta noche pudiéramos conectar desde allí. No sé la gracia que le hará a la gente que duerman, por ejemplo, en la tumba o en el nicho de sus familiares. También estamos en los dos puntos de la sociedad. Quien quiere vivir una experiencia nueva, casi filosófica, incluso una forma nueva de contactar con seres del más allá, si es que los hay, y también la otra parte, la sociedad que ve de una forma un tanto extraña que duerman con sus muertos, incluso que puedan estar durmiendo al lado de tu padre o de tu madre, que ya descansa en paz. Serían los dos pesos de la balanza. En cualquier caso, el fenómeno tiene una dimensión muchísimo mayor de la que podemos sospechar. Y es que de todas, digamos, las tribus o subculturas urbanas que han existido hasta ahora, el mundo gótico es posiblemente la que más tiempo se ha extendido. Cosas que sociológicamente, en teoría, han repercutido mucho, como el movimiento hippie, como el punk. Son gotas de agua, digámoslo así, en los 30 años largos de evolución de un movimiento tremendamente eclético. ¿Sería la tribu urbana quizás más longeva o de las más longevas? Sí, lo que pasa es que no han tenido la relevancia que ahora están experimentando. Ahora digamos que estaríamos en la tercera generación de góticos que, de alguna forma, con respecto a los que iban por delante de ellos en el tiempo, se caracterizan en que, en vez de evitar, de alguna forma, la sociedad, están visibilizándose más. El mundo gótico de hace 10, de hace 20 años era un mundo esencialmente nocturno, era un mundo esencialmente circunscrito a determinados clubes. Y ahora mismo, pues, eso se está abriendo. Y es lo que está haciendo que ahora la sociedad en general lo vea. Pero ha estado ahí mucho tiempo y tiene una importancia tremenda. Tiene una importancia tremenda en cuanto a la serie de valores que se defienden. El mundo gótico es posiblemente la extensión natural de un fenómeno como es el romanticismo. Claro, es que las escenas que estaban contando Alberto, han contado Frances o Juan Gézón, pues, propias de Alenza como pintor, del último Goya, del Arra, es decir, de la España romántica que se aproximaba por vez primera a las tumbas para sentir cosas. Claro, y que el siglo XX lo cerró de alguna manera en falso, con una época de evolución científica contra lo que sería el pensamiento más luminoso, más mágico, más irracional, si quieres. Es una época de cientifismo absolutamente atroz, dos guerras mundiales. Y de repente, pues, de un barullo que era el movimiento punk, empieza a surgir una gente que empieza a recuperar esos valores. Y aunque nosotros, los medios de comunicación en general, siempre presentan una imagen muy frívola del mundo gótico, centrándose sobre todo en lo que es la estética, eso es una parte de nuestra juventud, la mayoría son jóvenes, que está muy a tener en cuenta. El gótico medio, en general, es una persona con inquietudes literarias, con inquietudes artísticas, casi todos practican alguna forma de arte, no solamente música, como podría ser en otro tipo de movimientos musicales, sino que hay pintores, escritores, gente que incluso inventa nuevas formas de arte para dar salida a su creatividad. Parte de esa creatividad la llevan encima de su propio cuerpo, digámoslo así, en forma de su propia imagen, que para ellos es tremendamente importante. Y luego, al ser un movimiento que valora muchísimo la individualidad, son tremendamente individualistas, hay una cantidad de matrices que no los puedes englobar a todos en el mismo saco. Como muy bien decía Francesc, las subespecies, digámoslo así, son absolutamente variadas. Podríamos citar, sin esforzarnos mucho, 10, 15, posiblemente más, tipologías. Pero prácticamente, además, yo creo que cada gótico tiene un mundo interior diferente, tiene una individualidad propia que hace que este movimiento, que ahora precisamente empieza a abrirse a la sociedad, posiblemente tenga un potencial como generador de una nueva cultura absolutamente insospechado y que yo creo que dará mucho que hablar en los próximos 10 años. Dos y veintisiete minutos. Juanje, quizás tú nos puedas hacer una fotografía de cómo son, bueno, primero, Albert y la compañera a la que antes hemos escuchado, es decir, digámoslo así, una diapositiva, ¿no?, de cómo van vestidos, por ejemplo, si se necesita algún atuendo especial, y lo hablamos desde la ignorancia más absoluta, es decir, desde no saber si se hacen falta una serie de prebendas físicas, ¿no? Hablaba francés, y me ha parecido muy interesante, ¿hasta qué punto está compartimentado el tema del ritual con la flor violeta, que es la flor del romanticismo, evidentemente, de color violeta, un mensaje, la tumba? Bueno, háblanos de, has estado horas allí con ellos, estás allí con ellos, por ejemplo, ¿cómo van vestidos? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué te ha sorprendido? Bueno, pues el aspecto, como comentaba Santiago, pues es, bueno, pues un aspecto gótico tirando a lo fúnebre, en el sentido de que van vestidos de negro, en el caso de Estel, por ejemplo, pues lleva una falda larga, un vestido precioso, muy tirando hacia ese romanticismo del siglo XVIII, que se nos ha subido hace mucho tiempo, pero llevo todo el día entre góticos, yo reconozco que mi incultura sobre lo que era el mundo gótico era total, y esta mañana entrevisté a Giorgio Yerkeki, que es el cantante del grupo Medianoche, he estado en un picnic gótico en un parque de Barcelona, y hay una cosa que decía Santiago que me parece fundamental, y es que dentro de la banalidad musical que existe hoy día, donde la música no transmite mensaje alguno de nada, a lo más el de fiesta, la gente con la que yo he estado charlando todo el día, con la que he compartido, pues, una tortilla de patatas y una Coca-Cola, si hemos estado charlando, y la gente con la que estoy ahora aquí, sí es gente que tiene una gran inquietud cultural. He estado hablando, pues, desde gente que empieza a escribir sus libros, por ejemplo, tanto francés, perdón, de otros compañeros, Albert y su chica, pues, se conocieron en el conservatorio, y son grandes músicos, entonces la inquietud cultural que veo y que he palpado en toda la gente que he conocido hoy, sí me desconcierta con respecto a otro tipo de músicas que hoy día, pues, por ejemplo, la música disco, la música pop, donde la gente lo único a lo que más aspira es a dar saltos más grandes y mover más el esqueleto, pero sin ningún tipo de inquietud cultural. O sea, Juanje, que estamos hablando de gente con una especial sensibilidad. Claro, y yo me he acordado mucho de, por ejemplo, cuando nacieron otras músicas, como fue, por ejemplo, y otros movimientos culturales, como fue, por ejemplo, el movimiento hippie, donde había una serie de reivindicaciones, el movimiento punk, incluso, el buscar a nivel político la anarquía, el movimiento heavy o el rock, con ese toque reivindicativo, cosa que se había olvidado hace muchísimo tiempo, y mientras que hoy, toda la gente he conocido, pues, sí tenía una gran inquietud cultural. Había desde gente que estaba con el cubo de Rubik, a ver quién la hacía más rápido, hasta gente que me hablaba de música, gente que había estado en Egipto, me preguntaban por simbología egipcia, o sea, una... Hombre, Juanje, hay gente que también es gótica y no va a los cementerios, que lee, que va a Egipto, que viaja, yo no metería a todo el mundo en el mismo saco. No, yo me refiero, te digo, mi experiencia personal de hoy día, lo que yo he vivido, entonces, lo que yo he vivido, que era un mundo que desconocía, obviamente, hay mucha gente que va a Egipto, que lee libros... Y oye la música que quieran. Sí, y oye la música que quieran, sí, pero la música, los grupos, o sea, los movimientos musicales, como por ejemplo, hoy día es el reggaetón, pues bueno, pues es mucho menor de carrera, pero estaba en Colombia, donde nació el reggaetón, en la época en la que nació el reggaetón, y la inquietud cultural entre la gente que hacía reggaetón, pues era cero o menos todavía. Bueno, aunque no critiquemos, porque cada uno, Guaje, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? Lo que sí está... Que me encanta que la gente vaya al reggaetón, pero la inquietud cultural que yo he visto hoy día, en este tipo de... hoy, en este tipo de gente, pues sí me ha sorprendido muy gratamente. Pues queda claro que es gente, un poco, digamos, que se sale de lo normal, en el aspecto de que es verdad que la cultura, o la sensibilidad para algunas artes, no es lo normal, y nos alegramos de ello, porque hay gente que puede ver simplemente el escaparate, ¿no? Lo oscuro, lo negro, lo fúnebre, y que no le gusta, y causa rechazo. Esa normalidad, a veces puede ser realmente anormal para muchos. Hombre, es que hay que tener en cuenta que cuando nace la subcultura gótica, como decía Santiago, empieza muy relacionada con el mundo punk, lo que hace esta subcultura es, digamos, los parias de la sociedad, o la gente que, que bueno, que era menos aceptada, empiezan a crear toda una estética, acercándose pues al más allá, a lo oculto, a lo enigmático, a lo misterioso, obviamente toda la gente con la que hemos estado hoy, pues era fanática de Cuarto Milenio, de Milenio III, lo cual me ha sorprendido muy gratamente, y bueno, pues respecto a este tipo de forma, que es lo que más me ha llamado la atención, este tipo de forma de espiritismo, que están haciendo nueva, que está rodeada a todos, de un halo de romanticismo, pues me ha tocado, me ha sorprendido mucho. Es muy curioso, Juanje, porque hablas de espiritismo, y déjame que le pregunte a Francés, si él considera espiritismo, esta forma que él ha englobado bajo su trabajo de retrum, lo que está pasando ahora en cementerios, yo no sé francés, y de no solo Barcelona, otros puntos de España, e incluso quizá esta noche, y no otra, ¿crees que es espiritismo puro y duro? Es una manera de espiritismo amable, y muy suave y diferente, porque de las experiencias que nos llegan de todas partes, o sea, lo que tratan estos pálidos, que es como se llaman también los chicos y chicas de retrum, que entran en los cementerios, no es tanto de hacer una invocación para perjudicar a alguien, o descubrir un secreto terrible del pasado, sino lo que buscan es el hermanamiento con los muertos, entonces lo que hacen, por ejemplo, un ritual muy bonito que hacen los pálidos, es tocar canciones a los muertos, con instrumentos reales. ¿Tocar canciones dedicadas a ese muerto en concreto, o a los muertos en general? A ese muerto en concreto que han ido a visitar, ahora pensemos en el poema de Gustavo Adolfo Becker, que dice, Dios mío, que solo se quedan los muertos, entonces, como justamente nuestra sociedad ha dado la espalda a lo que es la muerte, pues hay ese sentimiento de que tenemos algo que devolverles, a todas estas personas que han vivido antes que nosotros, y que gracias a ellas nosotros somos como somos, entonces, por ejemplo, hoy hemos asistido aquí en el Dementia y de Tellá, a un ritual súper bonito con Albert y con Estel, que han tocado la guitarra y el violín, delante de la tumba de un conde, que no conocían, pero que han, digamos que han puesto música a su soledad, entonces ese es un paso previo a este ritual, de escribir una pregunta y ponerla bajo una flor, al final todo esto lo que simboliza es el encuentro entre la vida y la muerte, y ver la muerte no como una enemiga, sino que los muertos son los amigos de los vivos, porque de ellos podemos aprender todo lo que ellos han pensado y todo lo que ellos han preguntado antes que nosotros, y como desde hace dos mil, tres mil años, desde que la humanidad existe, las preguntas han sido las mismas, pues podemos aprender mucho de los que nos han precedido. Quería preguntarle a Albert, que espero que no lo esté pasando muy mal bajo la lluvia que asola esa parte de Cataluña, y le agradezco mucho, bueno, agradezco a todo el equipo, que está ahí, su paciencia, y aguantar las inclemencias, porque creo que era importante que esta noche sintiéramos un poco esta tradición cultural, antropológica espiritista, se podría decir también, algunos aceptarán, que está fraguándose. Albert, tú sabes, porque imagino que utilizáis internet como forma de conexión y de afinidades, si hay tumbas específicas que la gente que sigue este tipo de hermanamiento con los muertos elige o busca más, o suelen ser tumbas, como tú nos has contado, más importantes para cada uno de los oficiantes, pues igual puede ser cuestiones de la familia de uno o alguien importante, o sin embargo empieza a haber gente que acude a esas tumbas de personas más célebres. Por supuesto hay tumbas o personalidades más interesantes para según qué persona, pero esto es una lección de cada uno, para cada uno una persona es interesante o importante por lo que él cree, ¿no? Pero tú sabes, y por ejemplo, porque sabes que suele ocurrir muchas veces, es decir, que de repente fallece alguien que es conocido, popular, importante, y de pronto se producen cosas en torno a su tumba, ¿no? Gente que acude, que sigue peregrinando. En el aspecto de vuestros ritos, ¿sabes si hay sepulcros, tumbas que son predilectos por parte de algunos o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sobre todo siempre tenéis que contar que todo esto se hace ante el mayor respeto total del personaje que esté y de la familia, por supuesto, no vamos a profanar ninguna tumba ni nada. Y lo que no te voy a decir es, por ejemplo, quién, quiénes son los personajes, pero sí que hay algunos que son... Los hay, ¿no? Interesante, porque quizá incluso nuestros oyentes podrían especular sobre quién puede ser o quién no puede ser. francés, el movimiento de hacer este tipo de ritos, vamos a hablarlo de ensoñación, en el fondo viene desde lo más antiguo porque los hombres han acercado a los muertos y a los rituales y han ensoñado desde las épocas de los asclepeyon griegos, ¿no? Sí, 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 exacto. Iban allí a visionar cosas, a tumbas arqueológicas anteriores, por ejemplo, a los griegos y lo hacían los griegos, pero esto ha ido cogiendo fuerza, fuerza, fuerza. Tú, con Red Room, has intentado hilar todo eso en forma novelada, pero esto, como siempre, ¿nos viene de fuera? ¿Nace en Europa? ¿Nace en algún lugar concreto? ¿O lo estamos exportando nosotros a otros lugares? Esto lo estamos exportando. Ahora mismo tienes toda la razón en que la ensoñación de los vivos para comunicarse con los muertos es algo que viene de muy antiguo, incluso de las culturas precolombinas. Porque sí que es cierto que cuando se muere un ser querido nuestro, todos los oyentes que lo han vivido y lo vivirán, esta persona se nos sigue apareciendo en los sueños a lo largo de muchos años, sobre todo si ha sido alguien muy importante para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, la figura de un primo que era como un hermano mayor. Tuve conversaciones con él durante diez años, durante sueños, y realmente me ayudó a muchas decisiones de mi vida. Entonces, todo esto que es tan viejo como la humanidad, ahora mismo lo estamos exportando en el sentido que en esta novela Red Room, que explica la historia de dos chicos y dos chicas que se hermanan con los muertos, pues ahora mismo, pues, la novela ha sido contratada por una editorial francesa, que es Hachette, una alemana, una brasileña, otra de Coasia. Entonces, en todo el mundo, en 2011, van a salir las seducciones de Red Room. O sea, hay un enorme interés por el fenómeno, francés. Sí, hay muchos miles de cementerios de todo el mundo donde van a acercarse a vivos a hermanarse con los muertos. Oye, yo sé que Albert tiene que ser mucho más. Y ahora vamos con preguntas, 27640, palabra clave Milenio, la web de la cadena SER, y milenio3, arroba, con número, cadenaser.com, milenio3, con número, arroba, cadenaser.com, porque yo sé que habrá gente que quiere preguntar, preguntar cosas de esta cosa nueva que está surgiendo. Pero, francés, como digo, tú, sobre todo como divulgador, como periodista, como informador, como novelista, igual puedes ser menos cauto que Albert, al que entendemos, ¿no? Y yo no sé si has detectado, bien sea en Barcelona, bien sea en Madrid o en otros lugares, si hay sepulcros que son, bueno, pues, que la gente cree que... Hombre, yo estoy pensando que de hacer estos ritos... ¿Puedo decir uno? Cuéntanos, cuéntanos. A todos los que se acercan al cementerio de Barcelona, el Poblenou, ahí hay un muerto muy, muy, muy célebre, y no es célebre ahora, sino desde hace 100 años, es la figura del llamado El Santito, que es un chico de 19 años, que trabajaba en los almacenes del siglo, que fueron estos grandes almacenes, que era el equivalente a Harrods en aquel momento en Barcelona, cerca de las Ramblas, que sufrió un incendio que lo devastó, que aún no se ha descubierto exactamente las causas, es todo un enigma. Y este chico de 19 años, que lo llamaban El Santito porque era muy buena persona y hacía favores a todo el mundo, tenía el don de la precognición y adivinaba muchas cosas de sus compañeros de trabajo. Incluso pronosticó el día de su propia muerte, el día exacto. Entonces, cuando él murió, lo enterraron en el cementerio del Poblenou, y tiene tantísimos seguidores aún hoy en día, que si alguien se acerca, lo puede comprobar por sí mismo, han tenido que apartar a todo lo que había en los nichos alrededor, porque en 20, 30 metros a la redonda, todos son estatuillas, papeles, peticiones, velas, incluso los mismos árboles que hay alrededor del Santito, están llenas de notas colgando con cosas que le pedían, porque desde su muerte, incluso desde su vida, muchas personas estaban convencidas de que concedía deseos y que procuraba consejo, que es de lo que estamos hablando, que los muertos te aconsejan a los vivos, como hay que vivir. Muertos consejeros, o mensajes del más allá, consejeros, que es una tradición española antiquísima, que parece que va adaptando diferentes formas, trajes, pero este Santito o Santet, como le hemos oído en alguna ocasión denominar allí en Barcelona, o sea, que hay gente que crees que llega a hacer los ritos de pregunta y de ensoñación también. Sí, sí, en el caso del Santito o el Santet, como bien has dicho, hay todo un ritual que puedes escribir una nota con un deseo, pues poner una pregunta, y luego hay que pasar, creo, a la derecha del nicho donde él está, donde hay una pequeña fotografía, y luego en otras partes del mundo, pues hay otros santos, hay otros muertos que tienen otras tradiciones. También pensemos en el cementerio de Terre à Lachaise, en París, también ahí hay difuntos muy visitados y que han provocado muchos problemas. Para el propio cementerio, la tumba de Jim Morrison, por ejemplo, la lápida fue arrancada tantas veces por los fanáticos, que al final la familia puso una lápida anónima con un mensaje en griego que nadie podía entender, y aún hoy hay un policía solo para esa tumba, porque habían tumultos y existen aún todo eso. O sea que los muertos, de alguna manera, siguen viviendo, o su mensaje sigue viviendo, como cuando vamos a Nueva York y visitamos el Strawberry Fields de Central Park, pues mucha gente está ahí y conecta con el espíritu de John Lennon y con lo que era su ideología. Por lo tanto, de alguna manera siguen presentes y eso es una buena noticia. Vamos con unas cuantas preguntas. Yo no sé qué cuestiones tienen los espectadores, digo, oyentes, y qué opinión libre tienen. Pues vamos a repetir las vías de contacto, 27640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número arroba cadenaser.com, o ya sabéis, la web www.cadenaser.com, para dejar los mensajes, pues al segundo casi. La gente está bastante cabreada con lo que hacen estos chicos, a lo mejor porque es nuevo o porque no se entiende. Nos dicen, se pide permiso a la familia del difunto, nos parece una falta de respeto ocupar el lecho de descanso eterno de un difunto, lo preguntaba Iñaki desde Vitoria. A Albert le preguntan también si ha visto alguna vez fuegos fatuos, lo preguntaba Alexia. Albert, fenómenos que suenen más o menos habituales, y bueno, la opinión es libre desde luego, y cada uno puede interpretar los hechos con la misma libertad que los estamos contando, y están contando nuestros protagonistas. ¿Has sido consciente alguna vez, Albert, de fenómenos que sí que, sin ser tan extraños, o quizá tan extraños, como las apariciones, como bien dice Carmen, o más, como los fuegos fatuos, te preguntaban si, al ser habitual, entre comillas, de estos lugares, ¿los has visto en alguna ocasión? Bueno, en alguna ocasión, en varias, de hecho. O sea que el fuego fatuo... Oye, cuéntanos, ¿cómo es? Generalmente, generalmente, en lugares donde la gente está enterrada en el suelo. ¿Y cómo son? ¿Qué descripción? ¿Tú cómo te las has encontrado? Es como una especie de fogonaje. Una especie de resplandor, ¿no? Dani desde Orcasitas dice, yo pienso sobre este tema, que mientras se respete a los muertos y a su lugar de reposo, no me parece para nada mal. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de la muerte y de nuestros muertos. Miquel desde Huelva dice, me recordáis a la ropiero, que era el asesino que, si no recuerdo mal, entraba en los cementerios y dormía en los nichos. Oye, pero también vaya comparación, ¿no? O sea, es que es lo que faltaba. No, lo recordaba porque es que es cierto que se encontraba mejor entre los muertos que entre los vivos. Estaba acostumbrado porque vivía cerca del cementerio de la mudena. Bueno, primero, el oyente está equivocado porque no era el arropiero. Era el escalero. Era el escalero. Claro, por eso te digo. Pero escalero es que estaba acostumbradísimo. Pero no hay comparativas. Es que vivía, pero el cementerio, directamente. Pero dormía en los nichos. Eso es verdad. Es que a eso se refería. Pero esa tiene tela, ¿eh? O sea, madre mía. Aunque no había ningún sentido de ensoñación ni de ningún tipo, sino de todo lo contrario, más bien, ¿no? Pero esto también refleja una cosa, que es que la gente tiene tanto temor todavía al tema del cementerio que cualquiera que ande en un cementerio de noche lo asimila de inmediato y lo estamos comprobando a lo raro, a lo maligno, a lo extraño, porque tenemos dentro de nosotros como pueblo esa cultura de que nadie puede andar rondando cerca de los cementerios y menos de noche. Y entonces hay como una especie... Uf, esto como que mientras a los jóvenes, o a algunos jóvenes, les impregnan ese sentido más romántico, a otra gente es que no lo soportan y lo estamos viendo. Mira, Davinia nos dice que qué bonito aprender de los muertos. Las tribus de ámbito gótico de hoy en día no tienen nada que ver con las de hace unos años. Ahora lo hacen sin respeto, sin sabiduría y por la moda. El esotorismo no es bonito, es una práctica satánica. Los muertos han de descansar en paz y dejarles en paz, nos dice Jaquim. Siniestro desde hace 20 años y los de ahora ni respetan ni se dejan educar. Estamos viéndose a que hay gente que se considera como miembro importante o con cierto caché y que desprecia los nuevos corredores. O por lo menos que tienen más años que las nuevas generaciones. El ambiente tiene lo suyo. Y efectivamente, el entero es un ambiente cerrado. Es decir, no te voy a decir que pasa ritos de iniciación porque no es así en absoluto, pero de alguna forma sí que tienes que demostrar un cierto compromiso con la estética. No se trata simplemente de... Esto debe pasar entre veteranos y jóvenes y todas las corrientes, ¿no? Sí. Estos jóvenes advenedizos piensan los más veteranos y tal porque no están en la palestra, ¿no? Pero vamos, que efectivamente los más veteranos digamos que siempre a los más jovencitos los tienen bajo la sospecha de ser góticos de corte inglés, por llamarlo de alguna manera. Me he comprado cuatro cosas negras, me he puesto un maquillaje pálido y ya está. Pero en realidad ya te digo que pocos movimientos de este tipo ha habido con un mayor eclecticismo una mayor libertad a la hora de sentirlo como quieras y desde luego dentro de lo que son nuestras cosas no me extraña al contrario que Juanje no me extraña nada que tengamos muchos seguidores en ese ambiente porque efectivamente todo lo que ha sido el esoterismo, todo lo que ha sido el ocultismo, todo lo que ha sido pues cosas como la wicca, la recuperación de los ritos precristianos etcétera, etcétera el espiritismo la wicca son cosas que están implícitas ahí y que han tenido mucho mucho arraigo en este ambiente con lo cual es muy lógico que tengamos grandes seguidores allí. me sorprenden también eso no lo voy a decir la virulencia pero sí como mucha gente tiene ese rechazo perfectamente respetable sobre todo con las tumbas de sus familiares claro porque temen quizás que eso es incluso dicen que José desde Sevilla que unos retrum rompieron la tumba de su hermano que tenía seis meses de vida que fotografiaron subiéndose en ella y que la distribuyeron por una web de una tribu urbana me imagino como ocurre dentro de todos los ámbitos sociales que siempre hay cabras locas igual en este caso no tenían nada que ver y aparte que retrum es el nombre de la novela que ha hecho Francesc que le pone un nombre así como global y que por cierto sorteamos esta noche pero también hay que tener cuidado porque la gente con todo lo nuevo confunde muchas veces términos que tiene que ver un profanador a mí os voy a decir sincero la idea de es que lo hacían los románticos españoles me parece bueno pues recuperar una tradición sin hacer ningún daño lo que contaba este chico más o menos es que era pues personas por lo menos vestidos de góticos que se habían hecho fotos en la tumba destrozada de su hermano no puedes decir si lo han destrozado ellos o estaba ya destrozada anteriormente se han ido algunas baterías al garete repentinamente del cementerio permíteme ese antiguo momento porque hemos tenido algún y es normal y las condiciones deben ser las mejores pero están ahí y a estas horas Francesc ¿me escuchas? Francesc aún tengo batería aún tienes batería vamos a ver Francesc sorprendente también que así como hay muchos mensajes que apoyan o que saben de esta historia que como decimos es yo creo que una idea romántica hay mucha gente que y gente que suele ser muy respetuosa lo digo siempre en nuestro programa pues hay gente como que le tocas un resorte interno que también no deja de ser clarificador tumbas cementerios familiares y familiares como algo sagrado y hay un rechazo ¿qué opinas? tabú esa es la palabra exacto es tabú pero hay que pensar que ningún pálido ningún retrum va a ir a dormir a la tumba de ninguno de estas personas porque ha de haber un motivo por el que alguien quiere pasar la noche con un muerto puede ser porque es un familiar tuyo de la propia persona que tiene esa ensoñación porque es un amigo o bien porque es un personaje público como puede ser un gran artista un gran escritor un gran pensador que se convierte prácticamente en patrimonio de la humanidad y que pasas una noche haciéndole compañía y recordando cosas que ha dicho y que ha hecho hay un motivo personal íntimo no vas a pasar la noche a hermanarte con alguien anónimo que no sabes nada de su vida pero es como si va alguien ante un monumento ¿no? exacto o sea como un monumento o la emoción que sentimos a ver ciertas obras de arte que han sido hechas hace muchos cientos de años pues también la vida de una persona de ciertas personas es una obra de arte claro quizá Santi Carmen esté la diferencia entre alguien anónimo de una familia normal y corriente que dices bueno ¿quién soy yo para que duerman a mi lado? y alguien no sé Goya Velázquez Leonardo da Vinci o Einstein que yo creo que son elementos como diferenciadores ¿no? e iconos universales tampoco se les puede preguntar si les gusta o no ¿sabes? no pero son personas que por su obra y porque se proyectaron hacia el exterior como pensemos en Leonardo da Vinci vivieron más para los demás que para ellos mismos y por lo tanto son un poco propiedad de todos y son como abuelos de todos nosotros porque somos lo que somos gracias a lo que ellos hicieron crearon descubrieron iluminaron en cualquier caso en cualquier caso efectivamente pues hay una hay una parte de este movimiento que efectivamente lleva a cabo estos ritos que gustarán más o menos pero sí insistió en eso el movimiento es amplísimo me estaba acordando para que los oyentes hagan una idea de hasta qué punto pueda ser amplio que hay una de las subespecies digamoslo así que son los góticos cristianos que toda esa paracernalia cristiana que normalmente pues rosarios etcétera no solamente la llevan como un signo estético sino que suelen ser muy coherentes con la moral cristiana suelen ser un pelín intransigentes incluso con determinadas transgresiones a esa moral y bueno pues dentro del colectivo se les mira así casi como un poco como bichos raros pero están ahí o sea te quiero decir que estamos hablando de algo amplísimo y con muchas variedades creo que una de las personas que había sido digamos desconectada por gracia y oficio de las baterías y las condiciones de esta conexión es Albert y quería preguntarle a Albert si además de estos ritos digamos de ensoñación o de dormir junto a una tumba o dejar una pregunta se utilizan otras cosas se están utilizando otras cosas que también nos pregunto a la gente por eso más clásicas tipo Ouija o tipo espiritismo convencional pero hecho en cementerios que se ha hecho toda la vida pero si ahora también en este movimiento del que él forma aparte ¿se está recuperando esto o no? ¿no lo contempláis? bueno en este caso el rito no lo contempla la idea es otra la idea es otra es una cuestión más de de ese contacto cuando duermes ¿no? no es un contacto tan directo ¿y ese sueño Albert siempre suele ser plácido o uno puede encontrarse con experiencias digamos que se tuercen o conocéis gente que al hacer ese sueño no ha salido como él pensaba? bueno es un sueño la verdad es que es bastante normal duermes sueñas a veces tienes pesadillas tienes sueños plácidos tienes o incluso llegas a no soñar que curioso la lucidez Albert de esos sueños sean positivos o sean el aspecto que tú has nombrado la pesadilla es especial se diferencia de un sueño convencional que uno tiene en su dormitorio ¿es diferente soñar o el concepto que uno tiene de haber soñado cuando ha estado encima de una tumba en un cementerio? es muy diferente es muy diferente es más es más como el hecho de de dormir acompañado de dormir abrazado por ejemplo que curiosa definición es especialmente mi sensación pero yo comentando con la gente es básicamente lo que lo que más sienten la compañía de verdad que nos parece que es un fenómeno que irrita a mucha gente y sorprende a otros y yo creo que es lo lógico en todo lo novedoso que nuestra obligación es contarlo y contarlo en lugar de los hechos las comunicaciones no son todo lo buenas como es lógico y ha sido yo creo que heroico que con esta conexión vía móvil hayamos escuchado parte de música hayamos escuchado a varios amigos que están ahí Juan G Frances Albert y que de verdad os agradecemos un montón el esfuerzo hemos puesto sobre la palestra este fenómeno que el pueblo opine lo que opine evidentemente es libre para hacerlo como libre será la gente para seguir haciendo sus cosas y aquí seguiremos informando desde un camposanto bien especial con mucha historia que os contaremos indagaremos en ella gracias a todos amigos un abrazo muy fuerte bueno Karen pues un fenómeno nuevo que evidentemente el público tiene su opinión soberana y algunos es que le salen hasta los demonios porque comparado con un arropiero yo creo que es de lo más criminal nunca mejor dicho que he escuchado pero bueno eso llevaba años madre mía más cosas es que tú imagínate te acuerdas cuando visitamos el cementerio de la Almudena es verdad los guardas de seguridad que estaban en ese cementerio es que sabían por donde entraba y muchas veces se lo encontraban y para esa gente que está trabajando encontrarse a alguien durmiendo en una tumba tampoco tiene que ser tú estuviste en una de las ocasiones en soledad en el cementerio de la Almudena yo cuando estuve cuando contacté con la radio la verdad es que me impresionó me impresionó no visten habitualmente en un cementerio tan grande no hay gente pero hablaban de que si había los guardas nos contaban que si había cierta entre comillas tipo de personajes o fauna que andaba por ahí sí a veces se le colaba gente lo que pasa es que el cementerio de la Almudena es tan sumamente grande que por muchas rondas que hagan no pueden controlar todo el perímetro que tiene ese cementerio a lo mejor en cementerios más pequeñitos que no tienen vigilancia es donde se pueden meter yo creo que esta gente no hace daño a las tumbas pero personalmente claro si no se duerme en la tumba de familiares de otras personas ajenos tampoco tienen por qué hacer daño a nadie el problema viene cuando la gente la tumba de mi padre ¿por qué no puedo dormir en la tumba de mi padre? cuando se ha hecho por cierto en todas las culturas del mundo antiguo lo primero es que el cementerio está cerrado por la noche y no tienes acceso y no tienes permiso eso es porque nosotros ¿es delito entrar en un cementerio de noche sin permiso? pues yo no te lo puedo asegurar pero me imagino que sí será delito entrar en cualquier recinto cerrado por la noche me imagino pero eso es interesante saberlo yo no te lo puedo asegurar vamos con últimas preguntas vamos con preguntas que nos dice Mario Pineda quizás al contactar con ellos estamos impidiendo su evolución a otros planos que no dejemos evolucionar en ese viaje al más allá a los muertos Joan desde Barcelona dice hola pienso que la gente normal no se dedica a profanar tumbas ni a dormir sobre ellas ellos no profanan tumbas creo a los muertos hay que dejarlos a los muertos hay que dejarlos descansar en paz creo que tienen un serio problema pero esto si es curioso en el proyecto estamos tocando algo muy sensible me parece bien porque porque de inmediato la gente salta os acordáis de aquella famosa película no profanar el sueño de los muertos así como todas las culturas que en el mundo han sido esto es muy interesante sobre todo precristianas el muerto era parte de tu vida o sea los incas dormían con sus muertos y casi todas las culturas del neolítico los griegos hacían ensoñaciones con los muertos y es la órbita cristiana sin quitar ni poner la que le da el camposento primero lugar apartado y empieza a quitar la muerte de nuestro entorno y cualquier cosa el ejemplo es el pueblo judío la muerte es algo impuro o sea llega a ser algo absolutamente terrible bueno pues todas esas gotas de sangre yo creo que siguen por nuestras venas evidentemente y hay como un estupor a una cosa que quizás debería ser más natural es lo que yo pienso hombre parten de un punto de vista que es que la gente después de que entierra a sus muertos ya no los visita y entonces tienen que tocar para ellos yo creo que hay mucha gente que visita a sus muertos yo la almohadena que vi estaba absolutamente abandonada pero bueno una zona la inmensa mayoría de lo que yo vi no la zona que precisamente tenía las tumbas del siglo XIX y principios del siglo XX pero hay otras tumbas a las que casi diariamente los familiares acuden con lo cual a lo mejor no les gusta que les toquen el violín al lado o sí ya pero imagino que no lo hacen con un familiar anónimo digo yo cualquiera no pero en un cementerio la idea es ya la idea es un personaje popular es lo que he entendido nos dicen también buenas noches milenarios me habéis hecho recordar una frase de Tennessee Williams en la que uno de sus personajes soñadores decía en New Orleans se entierran a los muertos encima de la tierra debajo está el mar pasear por los cementerios es una estupenda experiencia para pensar además en los cementerios no corres peligro es una pena que también haya en el gótico actual una fortísima corriente nihilista bueno por cierto en crímenes perdón en campos entre españoles ha habido unos cuantos crímenes pero en fin luego os contamos más cosas después de las noticias muchas más historias aquí en Milenio 3 vamos a ver